Con motivo de la crisis del coronavirus a nivel mundial en México se propagó la desinformación, la psicosis y se sembró el miedo. En Quintana Roo también estamos viviendo momentos de tensión y angustia que nos llevan a momentos más sensibles en el deterioro de nuestra salud. Al inicio de marzo pintaba de buen ánimo para el turismo y hoy vemos cómo se va debilitando la industria con más cancelaciones de cuartos, vuelos, suspensión de eventos y el cierre de las operaciones aéreas en Estados Unidos, principal emisor de pasajeros al estado. El pasado 8 de marzo sonó fuerte la marcha del Día Internacional de la Mujer que poco a poco se fue apagando, la llama para exigir un alto a la violencia y clamar por justicia e igualdad de derechos entre hombres y mujeres a medida que se regaba la noticia de más casos sospechosos por el COVID-19. Con el anuncio del primer caso del coronavirus, la población de Quintana Roo, así como en el resto de las entidades, no escucharon los mensajes de calma, sino al contrario, se incrementaron las compras de pánico, se saturaron los grupos de WhatsApp con todo tipo de información, desde los protocolos de higiene, audios de conciudadanos de otros países, videos sobre conspiraciones que anunciaban esta pandemia, memes, chistes sobre el mes que se van a suspender las clases y hasta cómo hacer un gel antibacterial. Sin embargo, lo peor está por venir. El exhorto es mantener la calma, quedarse en casa, con la familia, informar a los menores de edad sobre lo que está ocurriendo y que cumplan con las indicaciones de lavarse las manos y saludar lo menos posible de mano y beso. No difundir mensajes de miedo, como la fábula aquella donde una mujer de edad avanzada que comentó a su nieto que algo malo estaría por suceder en el pueblo. Y así se fue propagando la idea y la información de esquina en esquina, en las plazas, en la carnicería y en las tiendas, de que algo malo estaba por suceder. Pues, ¿qué creen? ¿Sucedió lo malo? ¿Por qué? Ya que veían señales misteriosas de los animales que tomaban agua en diferentes horas, bueno, resulta que todos lo creyeron y al fin de cuentas, uno por uno de los pobladores salió huyendo del pueblo, quemando todas las casas y quedando el pueblo en ruinas. Y esta mujer al final dijo, ¿ves? Te dije que algo malo iba a suceder. No hay que llegar a este nivel. Mantengamos la serenidad y estar pendiente de la información oficial y llevar a cabo las medidas de sanidad que correspondan. Cancunenses, hoy es un momento propicio para dar una muestra de civilidad. Propaguemos buenas noticias e información fidedigna. Sigamos sembrando la cultura de la prevención. Les mando un saludo desde mi esquina y nos vemos hasta la próxima.